No me dejes, ya no seré tan burro, estudiaré, dame otra oportunidad Ya, cállate Siguiente, ¿qué me traes? A este títere de madera No, soy un títere, soy un niño de verdad Cinco chelines por el juguete poseído, llévenselo Papi, por favor, no me dejes con él Siguiente, ¿qué me traes? Señor, yo traigo un burro que habla Bien, te daré diez chelines, si puedes probarlo Ah, qué burrito, dígame algo Bien Oh, es que está un poco nervioso, es una verdadera taravilla Habla burro, cabeza de chavito, habla Basta, ya oí suficiente, guardias No, 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 si habla, en serio ¿Puedo hablar? Me encanta hablar Soy la criatura mozarrón china que has visto Dicen la de mi vista No, no, lo juro Muéntenme Oigan, ¿puedo volar? ¿Puede volar? ¿Puede volar? ¿Puede hablar? Ja, ja, así es, doctor Ahora soy un burro que habla y vuela No, 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 no